Música Esta semana estuvimos con mucha gente. La idea de este programa del Soldado de Granadero por un Día es que los chicos se interesen por la historia del General San Martín, que conozcan un poco el pueblo donde nació. Más que nada nosotros tratamos de que se dé una charla, de que recorran el museo. La idea es que mostrarles cómo funciona esto, cómo trabajamos. La experiencia es muy positiva porque ellos están vivenciando cómo dormían, por ejemplo, dónde duermen los granaderos, cómo se forman acá. Y le hace muy bien a ellos conocer un poco de la historia del padre de la patria. Considero que ellos vienen estudiando. En cuarto grado vieron mucho sobre San Martín, por ejemplo. Se trabajó mucho con un libro. Y volcarlo así, haciendo en persona, digamos, no sé si está bien dicho, pero que ellos lo vean, es como que le ponen la cuota de que es real, de que hay muchas cosas. Supongo que le dan la imagen a lo que ellos leen en un texto. A mí me gusta viajar porque es una experiencia muy linda, de que puedes conocer lugares en los que no estuviste. Por ejemplo, yo no estuve nunca en Yapeyú y fue una experiencia bastante linda. y lo que más me gustó fue andar en caballo porque vos podés tener miedo, pero aunque vos tenés miedo, pero te ayudan y ahí te pones un poco más calmado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.